Por tanto, esto es lo que opinan los jugadores del Barcelona sobre las remontadas de Madrid en Champions. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a ver qué rol le tiene preparado Ansu Fati. Xavi Hernández ya de cara a la próxima temporada. Reforzar la delantera es la gran obsesión de Xavi Hernández de cara a la próxima temporada. Teniendo el Barcelona en una delicada situación económica que hace imposible llegar a pensar en estos momentos en la llegada de jugadores como Erling Haaland o Robert Lewandowski. Teniendo por tanto que buscar nuevas alternativas como por ejemplo la de usar a Ansu Fati como acompañante de Pierre-Emerick Aubameyang en la punta de ataque catalán. Según de Vela Mundo Deportivo, en el día de hoy la idea de Xavi pasa por colocar a Ansu Fati como 9 de manera temporal hasta que vaya cogiendo la confianza necesaria para volver a jugar en banda. En un proceso que el joven futbolista de 19 años llevará a cabo en la recta final de esta temporada. En la que el club azulgrana se juega la clasificación para la fase de grupos de la Champions League después de un año en el que las cosas no han salido ni mucho menos como se esperaban. Como decimos, la situación económica del Barcelona no permite grandes gastos en fichaje en estos momentos. Siendo el acuerdo con CBC el bote salvavidas que permita al conjunto azulgrana ganar algo de músculo financiero para afrontar esas operaciones de mercado con las que dar un salto de calidad la próxima temporada. De lo contrario, Xavi tendrá que tirar con lo que tenga en plantilla usando a Aubameyang y Ansu Fati como delanteros para afrontar con ciertas garantías el curso que viene. Por tanto, estos son los planes de Xavi para Ansu Fati. Vamos a hablar ahora de la opinión de varios jugadores del Barcelona sobre las remontadas del Real Madrid en Champions League. El Barcelona tampoco se cree que el Real Madrid haya llegado a la final de la Champions a base de remontadas épicas in extremis. Es algo ya habitual, pero en el vestuario azulgrana ven como algo paranormal. Informa a As de que la reacción del equipo de Xavi Hernández ha sorprendido a todos los futbolistas que no encuentran explicación a la remontada blanca. Esto ya no es suerte, es otra cosa. Es tan extraño que parece que sea magia negra, dijo otro jugador en medio de un vestuario que asume que el Real Madrid tiene algo especial en esta competición y que lo ha demostrado en octavos, cuartos y semis. También ha sorprendido en el vestuario culé que Guardiola sentará a Kevin De Bruyne y a Madres, pero entienden que la eliminatoria estaba muy encarrilada por parte del conjunto Citizen. Por tanto, esto es lo que opinan los jugadores del Barcelona sobre las remontadas de Madrid en Champions. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora de las declaraciones de Ronald Araujo sobre la llegada de Xavi Hernández al banquillo culé. Ronald Araujo, galantemente renovado, se ha convertido en una pieza fundamental del Barcelona de Xavi Hernández. De ahí que sea interesante preguntarle cómo ha vivido él la llegada del técnico de quien habló largo y tendido en una entrevista con Mundo Deportivo. De momento solo hay un avance en el que el defensa insta a los suyos a encarar con toda la campaña que viene en la que augura un gran año deportivo. Ahora estamos muy bien, aunque la temporada no terminó como deseábamos. Tenemos que ser humildes como equipo y reconocer de dónde venimos. Empezamos muy mal la primera parte del curso. Anímicamente también estábamos mal, pero con la llegada de Xavi todo cambió. El equipo creció, se siente fuerte y estamos aprendiendo mucho, afirmó. Xavi viene a devolvernos la filosofía Barça que se perdió en los últimos años. Eso fue muy importante también. Demostramos dónde podemos llegar. Hicimos un gran partido contra el Madrid en Nápoles ante el Atlético. Es allí donde podemos llegar y más. Es verdad que al final no pudimos ganar títulos, pero hay que ser humildes y confiar mucho en el trabajo que se está haciendo. Estoy seguro de que la próxima temporada será una gran temporada, añadió. ¿Qué nos falta para dar un paso definitivo adelante? Creérnoslo, creer en el equipo, en nosotros mismos, confiar en lo que se está trabajando y en lo que nos dice el técnico. Vamos a hacer una buena pretemporada. Esto siempre ayuda a nivel de grupo y aprendizaje. La temporada que viene será muy buena, dijo además. Vamos a hablar ahora de las declaraciones de David Aganzo sobre los audios de Gerard Piqué y Luis Rubiales. David Aganzo, presidente de la AFE, atendió a los micrófonos de Radio Marca durante un acto entre exjugadores del Real Madrid y Barcelona y dio su opinión sobre diversos temas, entre ellos la remontada y pase a la final de la Champions del conjunto blanco. El fútbol tiene estas cosas. Un equipo durante 90 minutos lucha muchísimo, que se ponen en contra con un 0-1 en el 89 y en el 95 gana 2-1. Más no se puede decir. La gente que es madridista lo entenderá. La gente que no, pues es difícil de entender. Tengo mi corazón madridista, mi carrera deportiva por haber jugado allí. Es una sensación bonita, expuso. Además, también habló sobre la polémica reciente de pasillo del Atlético al Madrid. Antiguamente, la demostración a un equipo en ese reconocimiento se podía valorar como falta de respeto. Pero el respeto se hace en otros actos. Es una decisión de jugadores. El cariño y respeto que se tiene entre los equipos no se demuestra solo en el pasillo. También fue inevitable la pregunta acerca de los audios entre Rubiales y Piqué. Estoy atento a este tema. Sorprendido por todos los audios, como todo el mundo. Preocupado de ver este tipo de conversaciones. Como presidente de AFE, estoy tranquilo. También mi equipo y los futbolistas. Nuestro trabajo es defender a los futbolistas. No es un tema de decepción. Lo que tiene que tener cada uno es saber lo que hace en el día a día. Estar orgulloso e irse a la cama tranquilo. Y nosotros estamos muy tranquilos. No soy rencoroso. Hablaré con él algún día. Lo tengo claro porque la relación es buena. Lo tenemos que hablar. Por supuesto, porque no puede quedar aquí. Concluyó sobre la figura del central del Barcelona. Vamos a ver ahora cómo el Barcelona está considerando la vuelta al club de Sergi Canos. Nueve años después de que saliera del Barcelona rumbo a Inglaterra. Sergi Canos ha logrado asentarse en la Premier League y es una pieza clave del Brentford. Equipo recién ascendido que está completando una gran temporada. Según Sport, el jugador de 25 años ha sido ofrecido a la dirección deportiva azulgrana que valora positivamente las cualidades de velocidad y el físico de un futbolista como Sergi Canos para una banda derecha sin dueño absoluto. Comenzó como extremo, pero Canos se ha adaptado también a jugar como lateral derecho. De ahí el interés de que el Barcelona mantiene por un futbolista que conoce bien la casa y cuyos emolumentos no serían un problema. Sergi Canos quiere jugar en el Barcelona y podría forzar al Brentford para que le deje marchar si fuera necesario llegado el caso. Su contrato termina en junio de 2023, pero tiene la opción de prorrogarlo un año más. La información señala que el jugador saldría por una cantidad cercana a los 10 millones de euros, aunque el Barcelona trataría de disminuir esa cifra o incluir algún descarte de su plantilla para abaratar los costes de la operación. Y ya para acabar, vamos a ver cómo el Bayern de Múnich quiere llevarse una perla del Barcelona a la Bundesliga. El proyecto de renovación de los jugadores del Barcelona no solo se mueve en torno a la primera plantilla. La directiva del conjunto azulgrana está a manos a la obra con el resto de categorías inferiores. Sin embargo, el resto de clubes europeos son conscientes de la situación culé y ya han echado el ojo algunas de las joyas de la Macía. Según apuntó Sport, el Bayern Múnich se ha fijado en el juvenil Iker Córdoba, que a sus 16 años ya levanta pasiones con sus actuaciones. Dicho medio va más allá y habla de que la semana que viene se producirá una reunión entre ambas partes para avanzar en las negociaciones. El joven central finaliza contrato esta temporada, aunque los azulgranas abogan por su renovación. Es más, quieren que poco a poco vaya entrando en la dinámica del filial y así tenga un crecimiento deportivo acorde con su temprana edad. De momento no hay más detalles al respecto, aunque la operación podría decidirse al final de este mismo mes. Por tanto, esta es la última hora del Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!